Hola mi gente de YouTube Ya hice los videos largo social mi gente Yo les puedo hacer videos largo social mi gente Lo primero que quiero decir es Gracias por ver mi canal de YouTube Por estos meses social mi gente Yo voy a hacer videos de enero Enero, Marzo, Felero Abril Mayo Junio Julio Yo voy a hacer videos de estos meses Julio, Marzo No, 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 espérate Julio Junio Mayo Abril Marzo Felero Enero Yo voy a hacer videos de enero mi gente Yo voy a hacer videos de enero mi gente Voy a estar hablando aquí En el video como Por cuantas minutos Yo voy a hacer videos de enero So si mi gente Desde enero a este año So si mi gente Yo voy a hacer videos largo de este anio So si mi gente Esto va a ser mi ultimo video largo este ano So si So si mi gente Yo voy a hacer mi último video largo este año So si mi gente No vamos